El señor de la cerda vivía con sus dos hijos, Juan y Tomás, en una casa muy bonita con un hermoso jardín, un hermoso auto, en una hermosa cochera. En la casa también vivía su esposa. ¡Apurate con el desayuno, vieja! Gritaba todas las mañanas el señor de la cerda antes de irse a su muy importante trabajo. ¡Ánima! ¡Apurate con el desayuno! Gritaban Juan y Tomás todas las mañanas antes de irse a su importantísima escuela. Cuando los muchachos se iban cada uno a su actividad, la señora de la cerda rápidamente lavaba los vasos, los platos, todo lo del desayuno, pasaba la aspiradora por toda la casa, tendía todas las camas de la casa y rápidamente se iba a la parada del colectivo, al trabajo. ¡Apurate con la comida, vieja, que tengo hambre! Gritaba todos los mediodías el señor de la cerda cuando volvía de su muy importante trabajo. ¡Apurate con la comida, que tengo hambre! ¡Pua! Y reboleaban las mochilas de la escuela Juan y Tomás todos los mediodía cuando volvían de su importantísima escuela. Cuando terminaban de comer, la señora de la cerda lavaba todos los platos del almuerzo, lavaba la ropa, la planchaba y rápidamente se ponía a cocinar para dejar lista la cena. Mientras tanto, el señor de la cerda, Juan y Tomás, miraban televisión. Una tarde, cuando los muchachos regresaron a la casa, no hubo nadie que los recibiera. ¿Dónde estará mamá? preguntó el señor de la cerda. No sé, papi, dijeron los niños. Rápidamente la empezaron a buscar por toda la casa. Mamá, mamá. Pero la madre no aparecía. Hasta que el señor de la cerda descubrió en la mesa del comedor un sobre. Lo agarró, lo abrió y adentro descubrió que había una hoja de papel que decía ¡Son unos cerdos! ¿Y ahora qué hacemos? Y lo primero que tuvieron que hacer por la hora que era, fue prepararse la cena. ¡Oh! Tardaron horas y horas en prepararse la cena. Y les quedó horrible. Al día siguiente lo mismo con el desayuno. Tardaron horas, horas y horas en prepararse el desayuno. Y les quedó horrible. Ese día, y al día siguiente, y al otro día, la señora de la cerda seguía sin aparecer por la casa. Claro, el señor de la cerda, Juan y Tomás, intentaron arreglárselas como podían. Pero nunca se lavaron un vaso, un plato, un tenedor, un calzoncillo, un par de medias. Nunca. Así que en muy poquitos días, aquella hermosa casa se había convertido en un hermoso chiquero. ¡Cuándo regresará mamá! Se quejaban Juan y Tomás después de comer otra comida espantosa. ¿Y yo cómo voy a saberlo? Contestaba el señor de la cerda, que cada día se volvía más y más gruñón. Un día no hubo más comida. Así que el padre les dijo, hijos míos, no tenemos más nada para comer. Así que busquemos por la casa algún resto de comida que haya quedado de otro día. Y justo en ese momento, cuando estaban a punto de tirarse al suelo para empezar a buscar comida, sonó el timbre de la casa. Los tres muchachos corrieron hacia la puerta, abrieron, y del otro lado... Estaba la señora de la cerda. ¡Por favor, volvé! Dijeron los tres muchachos de rodillas. La señora de la cerda se quedó en la casa. Desde ese día, Juan y Tomás se hacen la cama todas las mañanas. El señor de la cerda se plancha las camisas del trabajo. Los tres muchachos ayudan a cocinar. Hasta se divierten cocinando. ¿Y saben una cosa? La mamá está feliz. Y algunos días, la mamá... Arregla el auto. Y colorín colorado, este cuento que se llama El libro de los cerdos y que lo escribió y lo ilustró Anthony Brown y que pertenece a la editorial Fondo de Cultura Económica, se ha terminado. Si te gustó, dale el dedito para arriba, te invito a que te suscribas a mi canal, te dejo un enorme y caluroso abrazo de oso, y si querés me podés dejar algún comentario lindo debajo de este cuento. Beso enorme y hasta el próximo cuento. ¡Chao, chao! Gracias. 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 Gracias.